Ah, así lo intento, todos los días sigo buscando otra salida Queremos money, no hay duda nigga, estoy reuniendo a toda la familia Esto me motiva que a todos nos llegue la liga Vamos a luchar por este cambio, vamos a volvernos millonarios Para ayudar a todo el barrio, tenemos todo lo necesario No me voy a bajar del escenario, no dejo de pensar en cómo lograrlo Logrando la llave maestra para abrir todas las puertas No hay nada que nos detenga, como las motos sin riesgo El camino es largo y yo sigo atento, muchos quieren verme mal Pero yo sigo contento, fallarán en el intento Sigo luchando por lo mío, no me pienso quedar Siempre agradecido y vamos por más, todo lo puedo lograr Ya empezamos y no vamos a parar, somos hijos del rap Y eso nunca va a cambiar, por más discos de trap Por lo que llegue a sonar, no lo vamos a soñar Con quien sea quiero grabar, no sé qué es el sol real Aquí lo hacemos realidad, lealtad de un can, mera humildad D. D. Hermit, en la instrumental Con mis comis quiero estar, hasta el final Son contados los que estarían en mi funeral Yo nunca pago mal, ayudo a quien pueda ayudar Así tenemos que apoyar, quiero representar a toda la ciudad Vamos a exportar, la música como Pablo Escobar Una forma universal Venimos en banda, colgando la espalda El rap es nuestra arma, tenemos infinitas balas Esto no para, uniendo power, construyendo player In the music my life, ya somos más Esto va creciendo de forma natural Que suenen los temas en cualquier lugar My niggas in the house, haciendo hip hop Nos une la calle, y todos sus detalles La misma cultura, hace que no falle Solo hablamos de realidades Así las cosas nunca cambien Nos toca aceptar la verdad Aquí nadie va a inventar, ni hablarte de más Tenemos arte para demostrar Que hay talento en la ciudad Que la sorpresa va a estallar No nos podrán callar Bienvenido, el que quiera grabar Digas todo lo que sabes No creas todo lo que oyes Hay muchas verdades que te destruyen Demuestra que se puede, cuando se quiere Que vales más de lo que tienes No debes preocuparte por el pasado Recuerda lo bueno, y olvida lo malo No hay nada que enseñe más que equivocarse Para aprender hay que estrellarse El fracaso es un moretón No es un tatuaje Somos pasajeros Y la vida es un viaje Somos uno solo en distintos personajes Mi vida no es perfecta No critico lo de nadie Lo que no me corresponde no me afecta No voy a cambiar si no me acepta Mi viejo me enseñó a ser una persona correcta A decir las cosas de una forma directa Por eso siempre busco marcar la diferencia Y estar en competencia conmigo mismo Para no estancarme en el mismo sitio Y si quieren derribarme no lo permito Soy la leyenda matando al mito No busco hacerme daño Si fumo un leño no es nada extraño Soy más consciente de lo que hago Por eso no me tramo el trago No me las doy de sano Pero tampoco soy un vago Por eso trabajo, nunca me estanco Se empieza desde abajo Vamos por todo Pero toca por pocos En esta vida cada vez más loco Soy mi mejor proyecto Y en eso me enfuego Iré cumpliendo cada sueño Uno tras otro Yo nunca me conformo Me perfecciono Y me transformo Hip Hop De la vieja y de la nueva escuela Bella cultura no quiero que muera Tampoco que payaso rapper ya se crean Solo por moda Porque lo que más pega No quiero gente sorda y ciega Que alce las manos los que de verdad Al corazón le llega Los que viven hip Los que sienten hop Estos de corazón Hip Hop Problema, solución de la situación Aquí donde me encuentro Una importante decisión Donde relajo espero Lo que sucede sin pensarlo En donde pensamiento expresa Hip Hop es demostrarlo Un simple papel para expresarlo Las ganas de decirlo y poder cantarlo Esta cultura identifica lo que soy Desde varios años Estilo Hip Hop con realidades Mente revolución de expresar verdades No tengo nada que ofrecer Salvo mi sangre Esfuerzo Lágrimas Sudor Como placer para salvarme Poder mirar de frente Detrás de nadie Siempre adelante No vamos a parar Hasta sonar en todos los parlantes I just smoke my life In the street The guy In this love you are Más que mi vida le puedo entregar Smoke with soñar Solo contigo quiero estar I live with you for my dreams I take refuge I am my soul I put all my effort I come to many strong I am with good It is my protection To very pleasure and good Father the flesh Father the flesh Call for me Of the best For me With the type of reality I thank you for my life I thank you for my life Vamos a conservar la esencia Keep up for life Con más potencia Vamos a darle place Somos la resistencia Music every day Estamos online On ready pa' lo que comienza Somos quien representa Ciudad sorpresa Así es como se empieza Desde abajo y con paciencia Perseverancia Inteligencia Con letras llenas de conciencia Solo lo logran los que lo intentan Aquí no se inventa Solo se expresa la realidad Todo lo que se sienta Sigo en la línea de fuego Para llegar donde quiero Así es como me esmero En conservar la esencia de un rapero Así empecé desde cero En cada beat siendo certero Vamos a hacerlo de nuevo Rap conecta Droga que inyecta Inspiraciones Llenas de letras Con palabras directas Tenemos claras nuestras metas Aquí se respeta Y te respetan Las críticas no afectan No fegas Tengo ganas de buscar Lo que no se me ha perdido Siempre quiero lo que no se puede Soy fanático de lo prohibido Adicto a lo imposible Por eso lo consigo Solo te digo Antes de hablar de mí Habla conmigo Nunca me duermo sin un sueño Ni me levanto sin un motivo Siempre le meto mucho empeño Para alcanzar el objetivo Dios es mi guía en el camino Para no pisar las mapas del destino En este mundo falso Lleno de torcidos Ni más de uno que me quiere ver caído Pero desde arriba Estamos protegidos De amores falsos De judas traídos Amáscaras de amigos Que salen vendidos Por confiar demasiado Ahora solo desconfío De tantas decepciones Me volví más frío Pero de lo vivido No estoy arrepentido De lo malo Hay algo bueno aprendido Así como he llorado También me río Como he ganado También me he perdido Me siento muerto Pero sigo vivo